La Comunidad Internacional ha dado esta semana una oportunidad a Siria para que ponga a disposición de la ONU su arsenal químico. Tras unos días de máxima tensión por la amenaza de un ataque inminente, la diplomacia ha dado un paso importante para intentar resolver por la vía pacífica el conflicto. Los sirios llevan ya dos años de una guerra desarrollada ante la indiferencia del mundo con más de 100.000 muertos. Fue el presunto ataque con gas nervioso a la población civil de las afueras de Damasco el que hizo saltar las alarmas. Una acción que a día de hoy, como casi todo lo que sucede en Siria, es difícil de verificar. La postura de España no está definida todavía, pero parece evidente que en caso de intervención militar, dos enclaves andaluces, las bases de Rota y Morón, tendrían gran protagonismo. Se cumplen ahora dos años y medio desde las primeras marchas pacíficas contra el presidente Bashar al-Assad. Una Siria sin tiranía fue el lema más repetido en aquellas primeras protestas. A las manifestaciones siguió la represión y la violencia fue extendiéndose como una mancha de aceite por todo el país. Derá, Homs, Latakia, Damasco, los atentados, los bombardeos, las batallas puerta a puerta entre las fuerzas del régimen y un frente de oposición armado a toda prisa con ayuda extranjera alcanzaron a todas las regiones de Siria. Una guerra sin un claro ganador, con frentes cambiantes, miles de muertos y seis millones de desplazados, que hasta hace unos días se ha librado bajo la indiferencia del resto del mundo y que hace parecer muy lejanos aquellos días de primavera de 2011. La denominada Primavera Árabe nació en realidad a principios de invierno, en diciembre de 2010, en un pueblo de Túnez. El detonante fue el gesto de un joven vendedor de frutas, Mohamed Bouazif, que se inmoló desesperado por la corrupción y la falta de expectativas. En pocos días su ejemplo sacudió al país entero y desde calles y plazas la presión ciudadana de la llamada revolución de los jazmines logró expulsar al dictador bengalí. La onda expansiva alcanzó a otros países árabes que también vivían sometidos a largas dictaduras, aceptadas sin reserva por la llamada comunidad internacional. Egipto, Yemen, Jordania, Bahrein... Llegó también a Libia y por fin a Siria, donde la pobreza y el inmovilismo político primero y la rabia por la dura represión de las fuerzas policiales del régimen después sacaron a cientos de ciudadanos a las calles. Desde su independencia en 1944, los sirios solo han conocido autoritarismo y golpes de Estado. Desde 1963 gobierna un único partido, el Ba'at, y desde 1970 el país está en manos de una misma familia, la de los el-Assad. Primero el padre, Hafez, y desde su muerte en 2000, el hijo, Bashar. Situada en una encrucijada de caminos en una de las regiones más disputadas del mundo, Oriente Próximo, Siria está rodeada de vecinos fuertes y ambiciosos, como Turquía, Irán o Israel. Ha jugado un papel protagonista en las guerras del Líbano y en el conflicto palestino, y también ha movido sus peones en las dos grandes intervenciones militares de los últimos años, dirigidas por Estados Unidos, las de Irak y Afganistán. Es también un mosaico étnico y religioso. Con una mayoría de árabes, entre sus 20 millones de habitantes hay también importantes minorías étnicas, como los asirios, los armenios y los kurdos. El país acoge a miles de refugiados palestinos, y su diversidad religiosa incluye un 80% de musulmanes suníes, una minoría alawí de la que procede la familia gobernante, musulmanes chiíes y también drusos, y una influyente comunidad cristiana. Con esos ingredientes, poco después de las primeras protestas espontáneas, el país no tardó en convertirse en campo de batalla, donde librar intereses ajenos. La ola de protesta que empezó en la ciudad sureña de Derá, se extendió pronto a otros puntos del país, y pronto también fue seguida de cargas policiales, detenciones masivas, torturas y asesinatos de activistas o de simples sospechosos. La represión avivó el fuego del levantamiento en las calles, mientras que en el exilio, una dividida oposición intentaba formar un frente político común. El movimiento llegó a la capital, Damasco, a pesar de las promesas del presidente de abrir la mano y derogar el estado de emergencia vigente en Siria desde 1963. Grupos rebeldes, escasos y mal armados al principio hicieron frente a las tropas del régimen, mientras empezaba una batalla de cifras y datos sobre las victorias obtenidas o las atrocidades cometidas por ambos bandos, y en los gobiernos de Occidente cundía el miedo a que un cambio brusco en Siria alterase los precarios equilibrios de fuerzas de la región. Unas reservas que no han impedido respaldar la ayuda financiera, militar y logística prestada por Arabia Saudí y las otras monarquías del Golfo Pérsico al rebelde ejército libre sirio. Irán y el grupo libanés Iskula han sido los principales apoyos del gobierno sirio. Con el conflicto convertido en un sangriento callejón sin salida en el que ninguna de las partes logra imponerse, y con más de 100.000 muertos y 6 millones de personas sin hogar, se llega al verano de este año. A punto de acabar agosto se difunde la noticia de un ataque del régimen con armas químicas en los barrios del este de Damasco, que habría producido 1.400 muertos, entre ellos 400 niños. Aunque numerosos testimonios aseguran que los dos bandos han venido haciendo uso de gases nerviosos en los últimos meses, esta vez la matanza escandaliza a los gobiernos de Estados Unidos y Europa, que empiezan a estudiar una operación militar de castigo contra Siria, a la que también presta su apoyo el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que no considera necesario consultar a las Cortes. Reunidos en San Petersburgo, los líderes mundiales del G20 muestran, sin embargo, grandes diferencias. Tampoco la Unión Europea logra articular una postura común, más allá de la condena unánime a Bashar al-Assad por recurrir a la guerra química. En medio del aparente caos diplomático, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, lanza la idea, apoyada de inmediato por Rusia, de ofrecer a Siria un plazo para que ponga su arsenal químico bajo control de una misión de observadores de Naciones Unidas. Presionado por una opinión pública contraria a embarcar al país en una nueva aventura bélica, pero necesitado de reafirmar su autoridad moral después de meses, ignorando las atrocidades cometidas en Siria, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, decide pedir permiso a un congreso donde no tiene asegurada la mayoría. En su esperado discurso del pasado martes, Obama apuesta por dar un tiempo a la diplomacia, pero defiende el derecho moral de su país a actuar contra quienes recurran a la guerra química. Por eso, después de una cuidadosa deliberación, he decidido que es de interés para la seguridad nacional de Estados Unidos responder con una acción militar limitada al uso de armas químicas por el régimen de el Assad. Se trata de disuadirlo de utilizar armas químicas, de eliminar la capacidad de su gobierno para usarlas y de dejar claro al mundo que no vamos a tolerar ese uso. A pesar del mensaje contradictorio del presidente sirio que se muestra dispuesto a entregar unas armas químicas que asegura no tener, y a pesar de las dificultades que supondría desplegar una misión de observadores de la ONU en un país donde reinan la destrucción y el caos, la solución parece, de momento, contentar a todas las partes. Pendientes de los foros internacionales en los que se decide su destino, sobre el terreno, la población siria intenta mantener una apariencia de normalidad. En ciudades como Alepo o Damasco, sus habitantes aprovechan la tregua para trabajar o hacer compras, o para endulzar la velada en familia, a la espera de los amargos tragos que todavía les esperan. La crisis y el alto precio del tabaco legal provoca desde hace años un incremento de los cigarrillos de contrabando que se han convertido en una alternativa para muchos fumadores. El contrabando es cada vez más especializado, hasta el punto de que se multiplican los puntos de venta y aumenta también el número de marcas. Canarias, Andorra, pero sobre todo Gibraltar, son los grandes puntos de entrada y distribución en Europa de este producto ilegal. Solo en el campo de Gibraltar, la Guardia Civil ha decomisado en lo que va de año alrededor de 700.000 cajetillas. El asunto es complejo porque se trata de una zona azotada por el desempleo y el contrabando es para muchas personas una forma de vida. El tabaco legal es caro, pero no lo es por lo que vale, sino por los impuestos que lograban. De los 4,30 euros que cuesta de media una cajetilla en el estanco, 45 céntimos son para el fabricante y 35 para el estanquero. Es decir, con las primeras caladas, usted habrá consumido lo que el tabaco realmente cuesta. Lo demás, hasta que apague su cigarrillo, se lo lleva el gisco. Cuanto mayor sea la carga impositiva, mayor será el margen de beneficios de la organización que logre colocar el tabaco libre de impuestos en el mercado negro. Esa es la esencia del contrabando. Una cajetilla de tabaco rubio, que cuesta ahora mismo en un estanco, 4,7 euros, se puede adquirir por 2,14 euros en Andorra, por 1,90 euros en Gibraltar, cuesta 6,50 euros en Francia, 9,50 euros en Reino Unido, y 13 euros en Noruega. Con lo cual, evidentemente, el beneficio de la organización, de la organización contrabando, es mayor en cuanto sitúa el producto, el género, el cigarrillo de contrabando, en un país en el que los precios son más elevados, lógicamente. A día de hoy, y solo en España, 7 de cada 100 cajetillas de tabaco son ilegales, y encontrarlas no es complicado. La verdad es que, desgraciadamente, es una realidad. Está ocurriendo en todos los países. Obviamente, la crisis no ayuda. El precio de las cajetillas de tabaco se ha aumentado notablemente en los últimos años, seguido de una disponibilidad, es decir, es fácil encontrar tabaco de contrabando en España. Y la tercera es la permisibilidad social. Y la verdad es que eso sí que es una lacra importante, porque no se ve y no está tan mal visto como pueda ser, por ejemplo, el contrabando de drogas, como lo que es el contrabando de tabaco. Entonces, sí que es cierto que esos tres factores juntos explican en gran parte el aumento del contrabando en los últimos años. El tabaco ilegal recorre caminos muy variados hasta llegar al mercado negro, aunque existe un triángulo esencial. Básicamente, hay tres orígenes fundamentales por este orden de importancia. Gibraltar, Canarias y Andorra. Y también es variable el tipo de producto del que se nutre el contrabando. El tabaco falsificado cede terreno en favor del tabaco genuino de bajo coste. Se fabrica en Grecia, Ucrania o Luxemburgo y acaba en kioscos y mercadillos a unos tres euros el paquete. Naturalmente, sin sello fiscal ni aviso sanitario. Ahora mismo, en Europa, la cifra que tenemos es que del consumo de cigarrillos de contrabando, el 25%, es decir, la cuarta parte, está representada por el consumo de estas marcas baratas. Pero también hablamos de marcas consolidadas que las grandes tabaqueras exportan legalmente a territorios libres de impuestos y que las redes de contrabando introducen en la península sorteando el control aduanero. Gibraltar parece ser el arco de bóveda que sostiene un lucrativo negocio. Estamos hablando de que en el año 2011 se exportaron a Gibraltar más de 120 millones de cajetillas de tabaco. Eso, para una población de apenas 30.000 habitantes, suponiendo que toda fuese población adulta, supondría, si fuese para consumo interno de esa población, un consumo diario de 10 cajetillas por persona y día. Evidentemente, las cifras no cuadran. Gibraltar es un problema. Y sin embargo, ninguna tabacalera importante renuncia a perder a Gibraltar como cliente, ni siquiera a España, que a través de la compañía Altadis vende en la colonia británica sus marcas más consumidas, pero a mitad de precio. Nosotros, por supuesto, que tenemos como mercado Gibraltar. Lo tenemos todas. No todo lo que en un principio se exportaba a Gibraltar se consumía dentro, de tal manera que hemos reducido notablemente nuestras ventas a Gibraltar. El tabaco que se envía a Gibraltar es un tabaco que, en su 90%, procede de otros países europeos. Hay un 10% que sí procede de España. Es un tabaco, una exportación que se efectúa de forma absolutamente legal. Está sujeta a su declaración aduanera y, además, es objeto de control de recuento físico exhaustivo en la aduana de la línea. Es decir, que esa exportación es absolutamente legal. La ilegalidad se produce la introducción después de ese tabaco procedente de Gibraltar. No existe un lugar específico. Ellos van estudiando, conforme nosotros vamos detectando, van modificando su técnica de ocultación y puede ser cualquier sitio. Estamos en la línea de la Concepción. Aún no son las 10 de la mañana. La aduana entró en servicio a las 9. Muy buenas. Y el almacén de la agencia tributaria ya acumula cientos de cajetillas que se han incautado en apenas una hora. Ahora se va a proceder, junto a la funcionaria, al recuento de la cantidad. En base a eso se va a costar y con la documentación del vehículo y la personal se rellena la infracción administrativa de contrabando y el vehículo se queda incautado en la aduana. Fuera de esta oficina, en el terreno teóricamente destinado al aparcamiento del personal de servicio, se amontonan cientos de bicicletas, ciclomotores y turismos incautados durante los decomisos de tabaco. A la treintena diaria se supera. La cifra total puede superar y tenemos cifras de 6.000 vehículos. Y si no se satisface la infracción, pues quedan aquí. Y luego se enajenan. ¿Cómo se enajenan? Pues a través de subasta. En la aduana de la línea se incautaron en 2012 más de 700.000 cajetillas de tabaco. El ritmo de decomisos en lo que llevamos este año hace prever que la cifra de incautaciones en 2013 sea aún mayor. El fenómeno de Gibraltar condiciona mucho el contrabando de tabaco, sobre todo en Andalucía. Estamos hablando de una zona en la que el 40% del tabaco que se decomisa en España se hace en Andalucía. Y de ese 40% de lo que se decomisa en Andalucía, más del 80%, casi el 90%, que tiene su origen en Gibraltar. La cifra por sí sola nos resulta contundente, pero existen matices a la hora de interpretar el fenómeno concreto que representa la línea en el conjunto global del contrabando de tabaco en España. Un solo contenedor son casi 498.000 cajetillas de tabaco. Quiere decir que lo que se sacó aquí en la línea en 10 meses es el equivalente a dos contenedores de 40 pies de los tantos que pasan por el puerto de Valencia, por el puerto de Algeciras, por el puerto de Barcelona y por todos los puertos españoles que son la segunda ruta que utilizan las mafias del tabaco. Y eso se sabe. Esta es una frontera peculiar. En un palmo de terreno coexisten dos realidades socioeconómicas contradictorias entre sí. A un lado, un territorio británico de ultramar aparentemente opulento. Al otro, una comarca abatida por el desempleo y la falta de recursos. En medio, una verja por la que transitan a diario 30.000 personas y 12.000 vehículos. El contrabando es un nexo común entre ambos territorios, pero no es el único. Porque en Gibraltar trabajan fijos más de 4.000 trabajadores. Eso es muy importante. Con trabajos regulares, muchos desde hace muchísimos años. Y trabajan también más de 5.000 personas que no son fijos, pero que tienen unos trabajos por horas de 2, 4, 6, 8 horas, servicio doméstico principalmente. Y son muchas mujeres que se benefician de eso cuando van a Gibraltar a ganarse esos libras que se transfieren en euros. Se está trayendo divisa incluso aquí en España. Aún así es frontera. Y donde hay frontera, hay contrabando. En los años 90 el contrabando de tabaco se realizaba mediante planeadoras de gran potencia y audaces desembarcos en la playa de la Otunara. Hoy, sin embargo, el tráfico ilegal de tabaco se basa en un menúdeo constante no exento de riesgos. La cantidad que declaras son las dos cajetillas, ¿verdad? Sí, sí, las dos cajetillas de tabaco. ¿El vínculo es suyo, caballero? ¿Y esto? Tabaco. Tabaco, ¿verdad? Bien. Dígame más cantidad, por favor. Vaya sacando el que tenga. Sí, están amables, por favor. Sí, sí, sí. Las cosas se han puesto cada vez más difíciles porque aquí, a diferencia de otros pasos fronterizos, solo se permite sacar cuatro cajetillas de tabaco. No es lo mismo, evidentemente, un viajero frecuente a una persona que viene ocasionalmente. Si una persona trae tres cartones de tabaco y alega en el momento del registro oiga, mira, yo llevo tres cartones de tabaco, te le dan dos opciones. O pagar la tasa hasta completar el importe de tabaco o realizar un abandono por no querer asumir ese costo. Matutero es el nombre que reciben aquellos que intentan atravesar la frontera con tabaco de contrabando. Pero no hay un perfil homogéneo ni un solo propósito. Hay quien lo saca para revenderlo por su cuenta y quienes trabajan para un grupo organizado, lo que aquí se denomina COYA. Cada uno de esos clanes, asociados o no entre sí, y que a veces se integran en una red de mayor alcance, almacenan todo el tabaco que sus empleados logren pasar por la aduana para distribuirlo luego a gran escala. ¿Es la primera vez que te cogen? ¿Aquí así? No, la segunda. ¿Por qué crees que te han pillado? ¿Te conocían? No, porque además me habéis tirado el pasado dos veces antes. ¿Y a esto cuánto le sacas? ¿Esto? Tres euros y cincuenta. Por cartón. ¿Y que te lo compraba almacenando y luego lo vende por cajas o cómo va eso? Ni idea. Ya ahí no lo veo. Lo entregas y haces la cuenta y listo, ¿no? No, no, no. ¿Cuánto saques todo el mes por eso? Dos, cientos, cientos, cientos euros. Una rudimentaria agenda decomisada recientemente por el Guardia Civil nos permite comprender cómo funcionan las redes de contrabando que operan en la línea y qué relación mantienen con sus empleados. Lo que se saca como conclusión primero es que está perfectísimamente organizado. Se numera a las personas que son grupos, las collas que denominábamos anteriormente. Se lleva una contabilidad exacta del tabaco que consiguen sacar, del precio y de la venta. Podemos ver, por lo menos, deducir que las cantidades de tabaco no son nada despreciables. Porque si nos vamos el lunes 19, o sea, hablamos de mil euros. Mil euros en un día. Por cierto, este joven no ha perdido dinero. Los matuteros que pasan a La Roca no pagan el tabaco de su bolsillo. Quienes se le contratan tienen cuenta abierta en Gibraltar y abonarán el pedido en su momento. ¿Y esto para la basura? Es obvio que aquí en la línea que hacemos frontera con Gibraltar sea donde ocurra. Pero no quiere decir eso que todos los contrabandistas sean de la línea. Yo he visto rumano, he visto búlgaro, he visto gente de Sevilla, de Jerez, de Ageciras, de San Roque, de los barrios, de Tarifa, de Málaga, de Estepona, de Marbella, de todas partes. De todas partes. Pero yo siempre veo más o menos los mismos, claro. Luego ya está lo que no se ve. Yo veo a los que lo sacan, quién lo distribuye, quién lo compra, quién lo vende, eso es imposible. Yo creo que nadie lo sabe. Nosotros en la línea todo el mundo estamos en contra de estas mafias. No lo estamos así en contra de estas personas que se buscan la vida, que no tienen sustento de ningún tipo porque al fin y al cabo qué daño están haciendo si el propio gobierno los rechaza y están totalmente abandonados. Porque la realidad demuestra que muchos de los que pasan tabaco no son profesionales del contrabando. Esta joven trabaja como empleada de hogar en Gibraltar y ha asesado demasiado para ganarse 30 euros. Tengo tres hijos, más chico tiene seis meses y lo necesito. Y no me lo haría, la verdad, no me lo haría porque es un dinero fácil, pero es un dinero que no quiero, que no quiero porque tarde o temprano sabía que eso me podía pasar y es un sin vivir. ¿Y después del susto de hoy lo vas a repetir? No. Está claro. La percepción del problema cobra así una doble perspectiva. El contrabando es un delito sin duda, pero para muchas familias es también un recurso de urgencia para salir momentáneamente de un apuro financiero. Gibraltar es la fábrica de aquí. Tanto la gente que va a limpiar, la gente que va a trabajar allí, la gente que trabaja en empresas ahí también, y la gente del tabaco. Nunca, ningún gobierno se acuerda de esta parte de aquí, nunca, tan solo para presionar a Gibraltar, nada más que para eso. Entonces, no hay ayuda y no quiere que haya contrabando, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacen? Yo tengo dos hijas, pequeñitas, si yo no tuviera trabajo, yo te aseguro a ti que antes de hacer otra cosa saco tabaco. Te lo digo así de claro. Independientemente de sus connotaciones sociales, el contrabando representa un grave problema para la hacienda pública. Teniendo en cuenta la evolución de las intratuaciones de tabaco en la aduana española, desde el año 2005, se han decomisado el equivalente a 240 contenedores. Esos 240 contenedores, calculados según el precio de venta al público y según el impuesto vigente en cada uno de los momentos en ese periodo temporal que se han producido las aprehensiones, supondrían un contenido de impuesto de 260 millones de euros. Que aumente el contrabando significa que perdemos todos. ¿Por qué digo esto? Primero pierde el Estado porque obviamente como bien sabes casi el 80% del precio de venta al público de las cajetillas de tabaco son impuestos en formato de los impuestos indirectos que lleva asociado este producto. Por lo tanto, se traduce en menos recabación para el Estado. Pierde la comunidad autónoma en la que se consume menos tabaco. Pierden los estanqueros, se pierden empleos, es decir, pierde toda la sociedad en su conjunto. Lina regenta un estanco en la línea pero es más fácil verla ocupada con sus tareas de costura que atendiendo a los clientes porque cada vez hay menos y de alguna manera hay que matar el tiempo. De los 13 estancos que hasta hace poco operaban en esta localidad gaditana, solo tres permanecen abiertos. No se venden nada. Teniendo de hacer las cuentas por la noche. Antes venían los kiosquitos, nos compraban los kiosquitos, teníamos, pero no, ni un kiosco, ni uno. Yo lo que más compro ahora es tabaco de lía. Tabaco de lía de cartón, les traigo poquísimo. Y el tabaco de lía se vende, se vende el tabaco de lía. Pero no es lo mismo venir por un cartón de tabaco porque venir por un paquetito de tabaco de lía. ¿Comprendes? Es que tú vas a librarte y ir a la persona que no venga con tabaco. Aquí cuesta el cartón de fortuna 22 euros, aquí cuesta el doble. Entonces, por lo menos, si no mandaron tabaco español, pues yo, es que se vendería, yo creo que se vendería más. El problema es que se está exportando tabaco español a la Generalitat. Pues claro. El reciente conflicto diplomático añade presión a la lucha contra el contrabando, pero los matuteros hace tiempo que buscan vías de escape. Si presionan en la aduana, es lógico que busquen otras alternativas porque tienen que vivir. Esta es la zona de levante. Este chico ha tirado el tabaco en la bolsa de plástico, ha saltado y ahora se lo va a entregar, como vemos aquí, al del ciclomotor, que es el que ya lo traslada a la casa o a donde lo estén guardando. Y luego el chico este vuelve a saltar otra vez hacia adentro y vuelve a hacer el mismo modus operandi. Esto ya es otra manera de hacerlo. Este ni siquiera salta a España. Tira el tabaco, este lo coge, se lo lleva a la moto y luego entra otra vez a comprar el tabaco. No hay horas. Te puede encontrar por la mañana y te puede encontrar a las cinco y a las seis de la tarde. No hay horas. Nadie sabría precisar qué futuro aguarda el negocio del tabaco en España, al negocio legal y al ilegal. Lo único cierto es que los cigarrillos de contrabando han dejado de ser un producto residual en un país donde tres de cada diez adultos fuman a diario. La pregunta es, ¿decidirán su compra en función del sabor o del precio? Cuando de nicotina se trata, todo es cuestión de hábito. El próximo lunes se pone en marcha oficialmente la nueva parrilla de otoño de Canal Sur Televisión, una programación muy andaluza marcada por la austeridad. En la temporada en la que la televisión pública de Andalucía cumple 25 años, veremos nuevas propuestas pero también programas que se mantienen debido a su éxito en temporadas pasadas como tiene arreglo en esta ocasión conducido por el periodista Fernando Díaz de la Guardia y La Tarde con Juan y Medio. En el siguiente reportaje les vamos a mostrar los contenidos más destacados de esta nueva época en la que los servicios informativos fieles a su cometido de servicio público se mantienen como eje fundamental de la programación. Rostros conocidos para la nueva programación de Canal Sur Televisión. En nuestra casa volvemos a la rutina en la de todos los andaluces se pone en marcha la parrilla de otoño. Es la época de mayor consumo televisivo todas las cadenas dan el empuje más importante del año y Canal Sur con austeridad porque los tiempos lo piden no renuncia a ser competitiva sin perder de vista su vocación de servicio público. Fernando Díaz de la Guardia acompañará a los espectadores andaluces todas las mañanas en Tiene Arreglo un renovado espacio de solidaridad que fue líder de audiencia la temporada pasada. Tiene Arreglo mantiene su identidad trabajar cada día humildemente por la solidaridad porque fluya esa relación que se ha creado cada mañana yo diría casi mágicamente en Canal Sur entre quien necesita ayuda que suele ser un ciudadano con unas necesidades perentorias por encima de la media de los ciudadanos de la mayoría y quien la quiere ofrecer que por cierto suele ser quien menos tiene quien no le sobra estoy madurando me están enseñando mucho tantas personas que vienen a a pedir ayuda y sin embargo lo que hacen es regalarnos su enseñanza. Canal Sur siempre ha sido un referente en respaldo social en concebir el andaluz que esta televisión es su televisión nunca se puede contentar a todos yo me consta que nuestro target digamos que el seguimiento de la cadena es un target más bien mayor que siempre un directivo tiene que intentar ampliar pero cada vez hay más incursión de espectadores más jóvenes entre otras cosas porque los espectadores muy jóvenes no es que no estén en esta televisión es que no están en la televisión la televisión convencional por las tardes seguiremos viendo a Juan y Medio en su veterano magazine la tarde aquí y ahora que lleva ya 10 años entreteniendo y buscando compañía a las personas que se sienten solas este programa no lo veo en Galicia no lo veo en Navarra nuestro carácter permite que podamos exponer lo que nos ha pasado en la vida quizá uno de los pueblos que más ha sufrido de la península y lo hagas de una manera que se puede ver sin necesariamente compasión desde un punto de vista propio del andaluz que es hacer de lo trágico darle la vuelta y exhibirlo casi cómicamente el programa está asumido en Andalucía forma parte del tejido social creo yo o quiero creerlo a lo mejor y quizá la mayor novedad haya sido lo bien lo bien que he salido de la operación mía del lifting que me ha hecho que vengo renovado enterito de arriba abajo Más que noticias también se ha renovado ya hemos visto esta semana a Álvaro Moreno de la Santa al frente de esta revista de actualidad que entrega el relevo de lunes a viernes a Juan y Medio pronto se incorporará al plató Blanca Rodríguez experimentada presentadora de programas como Andalucía Directo y Objetivo Abierto Tierra y Mar uno de los decanos de la televisión andaluza también llega con novedades con Susana Ruiz arranca la nueva etapa de Tierra y Mar Susana Ruiz sustituye a Ezequiel Martínez y el programa se hermana con Espacio Protegido son dos programas que tienen una seña de identidad muy poderosa y lo que vamos a hacer es reforzarlas si cabe hay elementos que son comunes por ejemplo la mirada humana digamos el contar la actualidad del sector primario o del sector ambiental desde la mirada de los protagonistas de los hombres y las mujeres que están pegados al territorio de Andalucía y otro el concepto de desarrollo sostenible que ha estado presente en los dos programas y que va a seguir estando presente y efectivamente Espacio Protegido vuelve a la casa se convierte en una producción 100% de Canal Sur Televisión y eso servirá entre otras cosas para vincularnos aún más a la actualidad al área informativa y buscar temas que estén muy ligados al día a día bienvenidos a todos a la banda según anunciaron esta semana sus directivos el 90% de la programación que Canal Sur Televisión ofrecerá esta temporada es de producción propia el presupuesto de gastos se ha visto mermado desde 2008 hasta hoy en 97 millones de euros el reto el reto de esta programación es en los tiempos que estamos y teniendo en cuenta fundamentalmente el factor de la austeridad seguir cumpliendo con las obligaciones que nos impone nuestro contrato programa es decir las obligaciones de ser un servicio público para todos los andaluces tanto de radio como de televisión esta austeridad se plasma en medidas concretas como es una rebaja generalizada de los costes de producción de un 10% de todas las productoras que hacen los programas para nuestra cadena de televisión y se impone también en que continuamos sin tener la segunda cadena de televisión con una programación independiente pero eso sí accesible las 24 horas al día es la única televisión en España que es accesible durante las 24 horas al día los informativos son un año más el eje central de la programación todos los fines de semana y de lunes a viernes desde primera hora de la mañana información entrevistas y análisis noticias 1 incorpora como novedad esta temporada desconexiones diarias para ofrecer a los andaluces la actualidad deportiva más cercana la de cada provincia y a la segunda edición llega con ideas nuevas desde la mañana Mabel Mata esperamos que este noticias 2 sea un informativo diferente con voz y personalidad propia en el que tenga mayor cabida la voz de la calle en el que tengamos tiempo para el análisis la reflexión y para también la entrevista en casos determinados así que esperamos completar ese proceso en muy pocas semanas la oferta informativa de Canal Sur es única diversa y tiene identidad propia los profesionales de Canal Sur son los que le dan valor y calidad a este servicio público que siempre mira a los andaluces y a su vida diaria los servicios informativos de Canal Sur Televisión renuevan y crecen este año su compromiso con ese servicio público ampliando franjas horarias y comprometiéndonos aún más con el trabajo para los andaluces y para que esos andaluces tengan la información de primera mano tenemos claro que somos un servicio público de calidad y en el que nos tenemos que volcar incluso en momentos de crisis como los que estamos viviendo para la noche de los lunes Canal Sur Televisión recupera la ficción y apuesta por el Faro una teleserie realizada en coproducción con la mayoría de cadenas que integran la forta se trata de la historia de dos familias enfrentadas por la posesión de la parcela que ocupa el restaurante que da nombre a la serie los martes podremos ver 75 minutos y a debate 75 minutos yo creo que se ha convertido en un referente para los andaluces que quieren informarse de otra manera yo creo que saben que los martes a las 10 cuando ponen la tele cuando enganchan con Canal Sur saben que van a tener la oportunidad de ver las cosas de otra forma sobre todo con cercanía a mí lo que me gusta realmente de este programa es que aunque tratemos temas en principio que pueden resultar muy áridos al final a mí lo que me interesa y lo que me gusta y creo que nos diferencia y va a seguir diferenciándonos aún más en esta quinta temporada es que al final humanizamos a las personas humanizamos uniformes porque al final cuando por ejemplo hablas con un guardia civil o con un policía nacional te das cuenta de que es un marido es un hijo es un abuelo el programa sucede a 75 minutos y uno de los temas sobre los que vamos a discutir sobre los que vamos a debatir en este plató que estamos ya terminando que estamos ultimando es precisamente el reportaje central de 75 minutos pero a debate va mucho más allá porque tendrá presencia en ese concepto de noche 360 grados en Canal Sur presencia en la radio presencia por supuesto en televisión y como no no nos podemos olvidar de internet a través de las redes sociales vamos a recoger las opiniones de todos los andaluces que se acerquen a nuestro programa los miércoles es el día del espectador y los jueves los andaluces podrán ver un nuevo programa de emociones conducido por la cantante gaditana Merche estrenamos el jueves 10-19 por la noche y bueno es un programa que está cargado de sorpresas el objetivo fundamental es hacer feliz a la gente el poder que la gente cumpla sus sueños tendremos colaboraciones de artistas de caras conocidas la música será una de las bases fundamentales yo cantaré muchas veces si alguien quiere reencontrarse con su primer amor si alguien quiere pedir perdón a una persona si alguien quiere buscar a su madre porque hace mucho que no sabe de ella y también como digo los famosos podrán ser sorprendidos también Juan y Medio sigue con sus niños en menuda noche los viernes a las 10 y cuando acabe flamenco Canal Sur Televisión recupera un espacio para este arte patrimonio inmaterial de la humanidad momentos inolvidables vividos durante los casi 25 años de la cadena y nuevos valores que descubriremos gracias al foro de flamenco radio preparados, listos copla en la copla los sábados después de los reporteros también veremos esta temporada talentos desconocidos de este género tan andaluz y este otoño habrá además un espacio privilegiado para todos esos programas culturales educativos científicos de servicio público que salpican nuestra programación hemos pensado que teniendo un canal que todavía no utilizamos más que para multidifusiones de productos que ya se han emitido como es el canal HD vamos a colocar estos programas a una hora muy visible es decir los espectadores de Canal Sur Televisión que estén pendientes y que quieran ver este tipo de programas a una buena hora lo van a tener precisamente a las 9 de la noche es decir a una hora de máximo consumo vamos a aprovechar también este canal para darle visibilidad también a otros productos como es un informativo a las 10 de la noche la noche al día y vamos a aprovechar también para hacer un programa de deportes a las 5 de la tarde esta temporada Canal Sur Televisión cumple 25 años más de dos décadas al servicio de los andaluces con los que esperamos celebrar este nuevo aniversario Canal Sur cumplirá 25 años y nosotros en Los Reporteros celebraremos pronto también los mil programas desde enero de 1990 estamos analizando semanalmente lo que ocurre en Andalucía y en el mundo estamos muy agradecidos a todos ustedes por permitirnos seguir haciéndolo así terminamos el próximo sábado volvemos hasta entonces gracias y muy buenas noches y 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 Gracias.